Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Prieto y estamos en una nueva noticia de Playstation 4 Como podéis ver y leer en el título, así suena Playstation 4 Y es que, os traemos un vídeo que está en la fuente, en la descripción Que ya estáis tardando a ver, porque podéis ver la consola, cuando se inicia, o sea, el pitido inicial Y el ruido del ventilador, algo que los fans de Playstation 4 se preguntan Si la consola iba a ser muy ruidosa, si iba a ser silenciosa Y todo eso, al arrancar el sistema, este es el vídeo que os traemos de Playstation 4 También podéis ver de paso la consola, y hay que decir que este pitido recuerda al de Playstation 3 Y la verdad es que, pues el ruido del ventilador casi no es perceptible Perceptible, perdón, y ya veremos si suena así, cuando esté ejecutando juegos muy exigentes Hay que decir que a diferencia de Playstation 3, podrá regularse de manera gradual Según la temperatura de la consola, lo que viene siendo la iluminación De la barra superior y el ventilador de la consola Así que veremos, porque realmente Playstation 4 se viene con mucha fuerza Se lanza en noviembre, ya sabéis, en occidente y en febrero en Japón Así que bueno, espero que os haya gustado la noticia Como siempre, informando a la última Dejar vuestro like, favoritos, comentarios Y gracias por estar ahí, como siempre, sin vosotros No somos nada, chao